Mi carro sigue botando agua y pensé que tú podrías llevar a Luis al colegio. Y acudaré con barcos para desayunar. Deberías aprovechar para compartir un rato con tu hijo. Hora de levantarse. Mi mamá me dijo que me iba a llevar tú. Sí, señor. Hoy se viene conmigo. Me voy, me voy, me voy. Quédate, quédate. No, 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 me voy. ¡Quédate! El este da lo mismito que el sur. ¿Qué pasó? Un incendio y entró mucha gente. Ya sé que hubo un incendio, ya sé que hubo un incendio. ¿Dónde está mi balda? No sé, yo la busqué, la busqué, pero no la encuentro porque entró mucha gente. ¿Qué? ¿Tú no puedes estar tú de marico o qué? Mi valentón es tres contra uno, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué te dijo mi papá? Viene en un momento, pasa que él fue a resolver algunas cosas y ya viene. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer, Héctor? ¿Qué no puede ser? Ustedes se volvieron totalmente locos. Una lintera. Un chihuahua. Ella no puede estar sola. Paula, no está bien. ¿Yo? Vamos a tener un niño, Cristian. ¿Qué? ¿Para qué? No quiero nada de ese cabrón. Me sabe a mierda que no quiere. Para tener una familia. ¿Y de qué se trata esto? La cadena alimenticia. Los depredadores, los carroñeros, los bebíboros y los productores. Si hay algún problema, yo no puedo ayudar a solucionar. ¡No cárdenes! ¡Qué tal! 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 Piedra, papel o tijera. ¡Qué tal! ¡Qué tal! Descendiendo, descendiendo.